Los han visto por ahí Los han visto en los tejados Dando vueltas en París Condenando a los juzgados Con la nariz empolvada De corbata o de blue jeans Los han visto en las portadas Todas, sin más nada que decir ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están asesinos? Quizá ya revolcándose En el patio del vecino ¿Qué pasa si soné yo? ¿Qué pasa si soy yo? El que toca esta guitarra La que canta esta canción La que canta esta canción Los han visto de rodillas Sentados o de cuclillas Parados dando lecciones En todas las posiciones Predicando las iglesias Hasta ofreciendo conciertas Las han visto en los hoteles Todas, repartiendo ministerios ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose No sé en el patio del vecino 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 ¡Invece la muerte! No sé en el patio del vecino Yo, ayer te busqué, entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré, puedo pensar que huyes de mí. Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. ¿Dónde estás corazón? Ven, regresa por mí. Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí. Quiero pensar que no tardarás porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar. ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué. ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré. ¿Dónde estás corazón? Saliste de aquí. Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí. Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda yo amar. ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué. ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré. Te busqué. Te busqué en el armario, en el abecedario, debajo del carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas, en la radio. Te busqué por las calles, en la radio. Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadros de bontero, en mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, 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 no.